Música Vamos a empezar, estoy un poquito mal de la garganta Ernesto que ha vuelto de Etiopía, macho Qué crack Liga Etiope no viste en ningún partidito, ¿no? Música Estoy un poquito mal de la garganta, debe ser de cantar el pleno del otro día Vamos a pedirle a Nancy hoy un zumito, pero con un poquito de miel Vamos a buscar a Nancy Nancy, dile por favor si puedes a Nancy que me traiga un zumito con miel que me había prometido Ya me lo trae Nancy, Max El zumo de la suerte Tienes que echarme la miel con mucho cariño, ¿eh? Ahí está, joder, joder Dinos un pronóstico, venga Venga, el derbi, Atlético de Madrid y Real Madrid Mira, Real Madrid Pero si eres de Atlético, ¿tienes que eres de Atlético? Es que estoy malo con la... Claro, Nancy... Me ha hecho perder Me apuesta que he hecho poder por el café Ganar el Madrid, ¿no? Sí, sí Muchas gracias Gracias Nancy me ha echado un zumito aquí con todo el cariño Y acaba de representar el sentimiento atlético, macho Está convencida de que va a perder el Atlético en todo el Madrid Los atléticos son así Estamos preparados para el segundo pleno de la temporada Señores, cinco apuestas, vamos allá Primera apuesta del fin de semana va a ser de la Bundesliga Mainz-Nuremberg El Mainz es un equipo que está jugando bastante bien, sobre todo en casa Ojo cómo está Iván Chiché, que está jugando de maravilla El zurdo austriaco, que ha vuelto del fútbol griego, del Paratinaikos Y jugando a un nivel impresionante Pero la asfalta lo hace todo bien, ahí arriba Es un jugador que está a un gran nivel Todo gira en torno a él Y el Mainz, ojo, es el mejor equipo de la Bundesliga en casa Viendo a los partidos no me extraña Juega en casa contra el Nuremberg Que es de lo peor de la Bundesliga Ernesto, hemos encontrado un chollo Yo casi diría que es un chollo catedralicio, macho 2-22 Mira, me están llamando ya para ver si es verdad La sede social de los chollos catedralicios de España me está llamando Vale, pues nada, que sí, que es un chollo catedralicio, eh, tío De la Asociación Española de Chollos Catedralicios Que quería ver si era verdad, pues sí Mainz a ganar en casa al Nuremberg a 2-22 Es un chollo catedralicio Cáscale, cascáis Segunda apuesta al fin de semana También Bundesliga Hertha de Berlín, Colonia Os vais a sorprender lo que voy a decir Pero el otro día, el Hertha de Berlín en Dortmund A mí no me disgustó en todo Evidentemente no es un equipo de primer nivel Me dio sensación de que está mejorando Yo creo que el equipo está mejorando Está en franca mejoría Este es un partido clave el que va a jugar el domingo En casa contra el Colonia Que es de lo peor de la Bundesliga El Colonia es un equipo muy defensivo Probablemente el equipo más defensivo de la Bundesliga Tiene un gran portero como el Mondragón Que ya sé que me lo estáis diciendo Que no se me olvide Que sí, que Mondragón es un gran portero Pero Podowski no termina de funcionar Y es un equipo que recibe muy poquitas jugadas Muy poquitos balones en ataque Es un equipo muy flojo para mí el Colonia Va a jugar a la contra Va a esperar atrás Es un partido propicio para que el Hertha Empiece a sacar un poquito la cara Y creo que van a ganar Y creo que hay valor en comprar el Hertha a 2-24, señores Si no es un chollo de catedralicio Es una muy buena apuesta A 2-24 Es una MBA alerta a ganar al Colonia A 2-24 Es una muy buena apuesta Tercera apuesta de fin de semana Y es un chollo No llega a ser la categoría de catedral La categoría de catedralicio, Ernesto Es una categoría que no se consigue todos los días Es difícil encontrar un chollo de catedralicio Pero es un chollo Sin catedral, un chollo Premier League partido Blackwood Roberts-Portsmouth Vamos por partes El Blackwood Roberts Un equipo que hace muchos goles y recibe bastantes goles Ahí podéis ver las estadísticas ¿Por qué? Porque es un equipo muy directo Es un equipo que no tiene un gran mediocampo realmente Es un equipo que llega con mucho peligro arriba Juega muy en largo Tiene buenos cabeceadores Y atrás es un equipo que a mí me parece bastante flojo Y el Portsmouth bastante mejorado Estaba creando bastantes ocasiones de gols Ya las está metiendo Te hizo cuatro goles al Wigan Y es un equipo que creo que está en franca mejoría Es un partido que es un chollo apostar Aquí hay más de dos goles Un chollo, de verdad Es que hay que cascarle con un convencimiento tremendo Esta apuesta Hay que obrar en consecuencia Partido Blackwood Roberts-Portsmouth Más de dos goles Over dos y medio Es decir, más de dos goles en el partido Al par Es un chollo Cáscale Cascay Bueno, para la cuarta apuesta Y antes de hablar del derbi Entre el Atleti y el Madrid Vamos a meternos un poco en las profundidades De la liga francesa Bacalá, ¿eh? Partido Lorient-Boulogne Bacalá, ¿eh? Que probablemente sea la única persona en España Que le interesa, ¿no? El Lorient es un equipo que juega bastante bien Con gente muy interesante como Gameiro Que es un hombre bastante habilidoso Como Bayroa Que está casi casi conociendo Una segunda juventud en el Lorient Por haberlo visto en bastantes equipos En el Nantes, entre otros Y el Boulogne es de los más flojos De la liga francesa Es un equipo que prácticamente lo pierde todo Que el Lorient es muy superior al Boulogne Y era un partido que yo me esperaba Una cuota de 1,40 1,45 Me encuentro 1,63 63% De beneficio ¿Quién da eso? Becer Sabéis que Becer Es la que mejor cuota Que mejores cuotas te da Yo os propongo una cosa Que busquéis en cualquier otra casa de apuestas Cuánto pagan Por la victoria del Lorient Ganante el Boulogne El que no apuesta en Becer Pues no sé Es que Hombre Si le gusta tirar el dinero Pues que lo tire Tampoco pasa nada Pero El Lorient A ganar al Boulogne En casa A 1,63 Cuarta apuesta al fin de semana Bueno Quinta y última apuesta al fin de semana Y hay que hablar del derbi El Madrid llega mejor Yo creo que el Madrid Es mejor equipo que el Atleti Eso es una realidad también Eso A pesar de que no está Cristiano Ronaldo Que definitivamente no va a poder jugar Pero Yo el otro día En el partido del Atleti En San Mamés Vi una mejoría del equipo Una mejoría bastante clara Y el día del Chelsea También le vi mejorado el equipo Y el Madrid sigue sin convencerme del todo De verdad que fue un buen primer tiempo en Milán Pero me sigue sin convencer del todo Yo creo que En este partido Sale el Real Madrid demasiado favorito No me sorprendería que ganara el Madrid No me sorprendería que ganara el Madrid Pero creo que sale demasiado favorito Creo que Hay que hacer un buen día Hay que hacer un día del Madrid Es que no queda otra Ernesto Y yo os digo de verdad Que si el Madrid saliera a 2,6 Probablemente apostaría a ganar el Real Madrid Si saliera a 2,6 Pero como sale a 2,04 Creo que Realmente el valor de la apuesta Está en apostar contra el Madrid En este partido No sé si me ha entendido Mi quinta apuesta Al fin de semana Porque la cuota me obliga Y porque La sensación que tengo me obliga Es que el Madrid no va a ganar En el Calderón Así que Obremos en consecuencia señores No gana el Real Madrid El valor está en decir Que no gana el Real Madrid A 2,04 Cáscale Cáscáis Bueno pues el reto maldini Que está apasionante Mucha suerte a todos Ya sabéis que En www.soloapuestas.com Tenéis www.soloapuestas.com Tenéis Realmente la mejor página Que hay ahora mismo Para las apuestas en España Mucha suerte a todos Estas son mis 5 apuestas Vamos a por el segundo pleno De la temporada Y nos vemos El próximo fin de semana Chao